El no parar de nadar me da dos sensaciones. Una, que el nombre de la piscina lo dice, no se acaba nunca, no tienes una pared donde parar, respirar. Esto hace que los entrenamientos sean eficientes, de verdad. No paras en cada largo a hablar con la gente que está al otro lado. He estado nadando tres minutos sin parar y creo que es la primera vez que en agua luce conseguía esto. Es una pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!